Yo quiero vivir En un mundo de plata Y sobrevivir A cada mañana Sin tu ausencia Sintiendo el calor De tu aliento Y viviendo una vida mejor Que esta que estoy viviendo Yo quiero dormir Un sueño perfecto Entre tus brazos Sabes que soy débil Y que has ganado este juego mortal Ahora tú eres la dueña De mi voluntad Sé que he vuelto a caer Entre tus brazos Ya he aprendido a vivir Encadenado A ti Yo quiero morir Con tu veneno En mi sangre Fluyendo despacio Hasta matarme Y sentir tu calor Como una promesa De un mundo mejor ¿Dónde tu aliento? ¡Voc partir! En miник